Aquí me gusta y me gusta comentando desde mi habitación JT, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six Y bienvenidos al primer... bueno, pues al primer... Han puesto esto aquí para que nos haga respawn, que es que antes se podía hacer respawn Bueno, el primer vídeo de spots en el mapa de casa, me acabo de dar cuenta porque hacía que no abría el TS un par de días Y se ve que han cambiado algunas cositas, como por ejemplo esta lancha, que antes tampoco estaba aquí, pero bueno Lo he dicho, bienvenidos al primer vídeo de spots en el mapa de casa, el nuevo mapa de casa, por supuesto Y nada, vamos a hacer estos spots un poquito enfocados a que cuando salga el mapa tengáis un poco de ventaja de cara a los enemigos Os voy a enseñar un par de spots de ataque, otros de defensa Voy a intentar evitar los spawn kills porque quiero hacer un vídeo aparte con los spawn kills Así que no vamos a tener spawn kills en el vídeo de hoy, únicamente spots como tal Y bueno, que menos que empezar con un poquito de ataque, de posición de ataque en spots Entonces bueno, vamos a ver dos spots en ataque, luego ya pasaremos a defensas y demás Primero de todos, bien, vamos a suponer que los enemigos están aquí en garaje, ok, están aquí defendiendo Lo típico, ¿no? Esta es una de las posiciones ahora clásicas de defensa Ah, por cierto, antes de nada, muchos me preguntáis si este mapa va a estar en Rankeds En principio, no, pero bueno, voy a hacer spots, ya sabéis que no hago spots de casual Pero bueno, los voy a hacer porque yo confío en que Ubisoft rectifique y lo ponga en Rankeds este mapa Pero bueno, mientras tanto, lo dicho Vamos a abrir esto y ahora con este nuevo pasillito que hay aquí Es muy típico que aquí haya un defensor, ¿no? Un dog, un rook, lo que sea, güey, personaje Aquí holdeando para que no podamos, pues, acceder a lo que viene a ser, bueno, la zona de garaje ¿Cómo vamos a sacar a este jugador sin exponernos lo más mínimo? Muy sencillo, chicos, vamos a venirnos por aquí Y si no han puesto ningún tipo de Jägger, como veis, aquí hay una dronera Que lo que hace es que la piña caiga justamente aquí Así que con cualquier personaje con granadas, vamos a coger, vamos a calentar una granada Y vamos a lanzar la manera, he tirado mal, bueno, a ver, Buck no lleva granadas frag, lo sé Es doloroso, estoy jugando con vuestro sentimiento Pero bueno, entendedme, ¿vale? Con cualquier atacante que lleve granadas frag Pues podéis, ¿veis? Ahí, colar y que caiga Ya sabéis que estas, bueno, las piñas flash ruedan menos que las frag Así que es un poco más difícil, pero bueno, ahí veis que podéis colar las granadas Y caerían justamente aquí y matarían, pues, al que se coloca en la típica posición Que además aquí estoy seguro de que se va a jugar colocando un escudo y demás Estoy segurísimo de que aquí con un escudo te puedes hacer muy fuerte Así que ahí tenemos el primer spot Vamos a empalmar con otro, que es el siguiente, ¿vale? Vamos a fingir que estamos atacando Creo que estoy en red, no lo sé, porque tengo la partida un poco configurada rara Pero bueno, vamos a suponer que vamos a entrar Ok, limpiamos esto y que plantamos el sedax aquí, ¿vale? Vamos a plantarlo, pues mira, para que os ubiquéis al lado de esta silla y de este cajón amarillo Una vez plantado ahí el sedax Un compañero, que puede ser Buck, que puede ser Zofía Que puede ser Pedro Pica Piedra, da igual Se va a subir, a ver, ahí Va a subirse aquí arriba Vamos a decir, pero Miguel, ¿cómo vamos a defender el sedax desde aquí arriba? No os preocupéis, confiad en mí, chicos, confiad Va a abrirse esto Una vez que haya abierto esto, va a abrirse esto Y una vez abierto esto, va a abrir ahí, ¿vale? Y como veis, tenemos un ángulo brutalísimo Ah, justamente, veis la caja amarilla que os había dicho Ahí está la silla, ¿vale? Fijaros que ahí se rompe Así que desde aquí arriba Tendríamos ángulo al sedax Desde una segunda planta Lo cual es un poco una locura Porque no se van a esperar Que se defienda desde tan arriba Y además, si abrimos esto Que se defienda prácticamente desde la calle, ¿vale? Dependiendo de dónde coloquemos el sedax Entonces nada, ahí lo tenemos La verdad es que yo creo que es un ángulo muy bueno Si conseguís plantar con un montagne y con humos Está hechísimo Porque es muy raro que consigan sacarte Fijaros que si fuese defensor Vamos a ir con mira corta Vamos a ver esto roto Y vamos a decir, vale Aquí es posible que haya alguien Pero no te vas a esperar Que esté justamente dos plantas por encima ¿Ok? Incluso es posible que empiecen mirando así Y les vais a enganchar Vais a tener toda la ventaja Así que nada, ahí tenéis ese spot Y bueno, ahora vamos Vamos a enseñaros Bueno, os voy a enseñar dos más Que la verdad es que yo creo que también van súper guay Acabo de caer Que os debo un cazando mitos Cierto, os debo un cazando mitos Bueno, vamos a hacer el siguiente spot ¿Vale? El siguiente spot consiste en lo siguiente Vamos a ver si hay suerte Y están aquí las bombas Están sonando Es posible Inclínate Oh, perfecto Están las bombas Oye Ni aposta Bueno, vamos a hacer lo siguiente Vamos Bueno, voy a abrir con esto Que para eso tengo un gadget Vamos a abrir con Ace aquí mismo ¿Ok? Y os voy a enseñar un pequeño truco Que yo personalmente Lo considero un truco No un glitch Porque al final es Bueno, es un problema De dónde colocas la bomba Y la estás colocando en un sitio normal y corriente ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente ¿Vale? Vamos a conectar esto Vamos a entrar Y una vez que hemos entrado Vamos a pegar aquí un par de tiros Que esto nos va a ayudar un poquito ¿Vale? Vamos a cargarnos esto Con un pepo Lo podéis hacer Bueno, con un pepo cuidado Porque nos cargamos la hatch Y una vez hecho eso Vamos a abrirnos aquí Y vamos a incrustarnos Lo máximo posible aquí Y vamos a buscar La zona, ¿no? De plantada más, pues Digamos, cercana A la pared ¿Vale? Fijaros, ahí es lo más cerca Que lo puedo colocar A ser posible Lo más también Pegadito a la izquierda Lo dicho, ¿veis? Ahí me deja Un poquito más A ver Tenemos que buscarlo, ¿eh? Tenemos que hacerlo muy fino Porque si no, no va a salir Una vez que lo hayamos hecho Plantamos Nuestro defuquer Ok Tiki, tiki, tiki Pon ahí la contraseña de wifi Y una vez que hayamos plantado El rute Uy, el rute El sedax Si nos cargamos La trampilla Como veis El sedax Se queda justamente ahí Eh Es una auténtica pasada Yo creo que funciona Súper bien Y la verdad es que los defensores Tendrían que defusear O desde aquí O desde aquí No les Bueno, desde aquí de hecho Creo que ni llegan Tienen que defuzar Defuzar Defusear Desde esta zona, ¿vale? También es posible Que se intente subir aquí Para defusear Pero como veis Te caes Es muy complicado Te puedes subir ahí Para intentar defusear Pero es súper difícil Y personalmente creo que es uno De los mejores trucos Que vais a encontrar Actualmente en casa Porque no se puede Acceder al sedax Como podéis ver O sea, es súper difícil Tenéis que poneros En una posición específica Para, bueno Quitar el sedax Y ya veis Que vais a ganar Súper sencillo Si conseguís plantar Así que ahí tenéis Uno también de los mejores trucos Que hay actualmente en casa Esto lo llenáis a humos Tiráis fuegos Tiráis candelas Se mete una persona A plantar tranquilamente Y luego abrirís la hatch Y ya lo tenéis Automáticamente ganado Vamos a continuar con más spots En este caso van a ser de defensa Lo que pasa es que tengo puesto Para que no rote Entonces estoy en ataque Pero bueno Lo hacéis en defensa Vale, lo voy a hacer con stage Pero obviamente Esto funciona a la perfección En defensa Vamos con el primero de todos Madre mía Me he cargado un gnomo Vamos con el primero de todos Es un spot que además Yo descubrí en la Premiere Que nos hicieron Que nos dejaron jugar Un poquito antes ante ese Yo ya descubrí este spot Y dije Uy, tengo que traérselo A mi gente lo antes posible Y bueno ¿En qué consiste? Muy sencillito Tenemos que subirnos A esta mesa Vale, vamos a buscar por aquí La opción de Bout No sé 100% dónde está Pero ya os digo Que lo hice en la Premiere Por así decirlo Y luego no lo he vuelto a hacer Mira, fíjaros Ahí está Vale, y desde aquí Nos vamos a subir Al camión En este Una vez que estemos aquí Pues bueno Tenemos este ángulo Podemos tumbarnos para tal Pero bueno Tampoco es nada del otro mundo Lo que vamos a hacer Es subirnos aquí Tumbarnos, vale Y vamos a intentar avanzar Como veis Poquito a poco Por esta zona Moviéndonos así un poquito De izquierda a derecha Poco a poco Poco a poco Hasta que el juego Nos deje Ahí está Pasar Y ya Como podéis ver Nos podemos quedar encima De esta furgoneta Y desde aquí Podemos hacer ángulos Bastante buenos De hecho No se van a esperar Que haya alguien En una zona tan alta Vale, encima de la furgoneta Y ya veis que tenéis Unos ángulos tremendos Aquí con un vigil Podéis hacer mucho daño Y bueno Yo creo que es un sitio Que si os fijáis Vamos a fingir Que somos atacantes Con el drone Si os fijáis Os va a costar muchísimo Encontrarnos O sea Son spots tremendos Fijaros que Si vienen por aquí Y ven Eso abierto Van a decir Bueno Está a una altura muy alta Es imposible que haya alguien Pues vais a estar ahí subidos En la furgo Y más de lo mismo Por aquí, vale Si pusiéramos por esta zona Lo mismo Ahora que entremos por aquí Vamos a ver a alguien ahí subido Pero obviamente Va a tener toda la ventaja La única pega de este spot Es que no tenemos movilidad De ningún tipo ¿Vale? Nos quedamos aquí arriba Y es lo que hay Pero bueno No creo que sea algo Tampoco malo Porque tenéis la ventaja De la altura Y del posicionamiento Así que nada Ahí tenéis otro spot más Para el saco Voy a tener que hacer Cuatro vídeos Spots para casa Porque tengo muchísimos Bueno He decidido ponerme en defensa Porque os tengo que enseñar Un spot con smoke Con el buen smoke ¿Qué vamos a hacer con el buen smoke? Vamos lo primero A pelar esto Da igual si está reforzado ¿No? Esta de hecho suele estar reforzada Pero bueno No me voy a poner ahora a reforzar Porque como veis Aunque Bueno es que os lo voy a enseñar Porque luego siempre hay alguien Con la duda Aunque reforcemos esta pared La parte de arriba Como podéis ver Se queda despejada Así que da igual Que la reforcemos Entonces lo importante va a ser Que reventemos esta parte De la pared Vamos a pelarla bien Que no tengamos Es que de verdad Voy a hacer spot Y bueno ¿Os acordáis cuando hice La guía de smoke? Que fallaba todos los humos Pues Pues esperad Que viene un spot de smoke Y seguro que falla los humos Bueno una vez hecho eso Lo que vamos a hacer Va a ser quedarnos aquí Vamos a romper esto ¿Vale? Esta parte de aquí Pin, pan, pum Bocadillo de atún ¿Vale? Lo pelamos todo bien Que no quede ningún saliente Que nos pueda molestar Y una vez hecho eso Podemos lanzar los humos Tal que así Para que caigan Bueno me ha salido la primera Es que no me lo creo Para que caigan justamente Ok En ¿Dónde ha caído? Bueno debería haber caído Mira dónde ha caído Joder soy un Madre mía que un lucky Debería haber caído ahí adelante Pero como veis Se me ha chocado ahí Pero bueno ha caído ahí el smoke Que tampoco va mal ¿no? Porque intoxica a todos los que estén Por aquí puseando Y lo dicho Si tenéis un poco más de suerte De la que tengo yo Que ya sabéis que yo con smoke Luego lo cojo en los directos Y reviento con él Pero en las guías De verdad que no Que no ¿eh? Vale lo dicho Si tenemos por aquí el smoke Debería caer Al lado de la ventana Que es uno de los sitios Más ahora sí Más típicos ¿vale? Entonces ahí está Le podéis dar caña Y podéis gasear esta zona A través de Bueno de dos habitaciones Así que nada Ahí lo tenéis Otro spotazo Con el buen smoke Bueno os voy a enseñar Tres spots más Y yo creo que voy a hacer Es que de verdad Tengo muchos spots Y a este paso Como me ponga a hacerlos Os hago un vídeo de 40 minutos Y tampoco os voy a dar Entonces voy a enseñaros Otros tres más Yo creo más o menos Y con eso ya Yo creo que vais que chutáis Los siguientes pues no sé Si los subiré esta semana Ya ver Tengo que hacer también La guía de callouts Tengo que hacer muchas cosas No vamos a negarlo Así que nada Vamos a hacer este primero Que la verdad es que Funciona muy bien Lo que vamos a hacer Va a ser venirnos aquí Saltar piano ¿vale? Ya veis que más o menos Nos da una opción por aquí Es bastante amplia la opción Así que no vais a tener Mucho problema en encontrarla Eh nada Venimos para acá Nos Bueno ahora Ahora no la encuentro yo Nos subimos aquí Bueno como consejo Como consejo Podéis poner aquí una melusi ¿Ok? Porque no se llega ¿Vale? Cuerpo a cuerpo Vamos a ver que rompa la guitarra Intente por aquí Pero es que no O sea tienen que subirse Así que si queréis colocarla ahí Yo generalmente Si me habéis visto los directos La estaba poniendo aquí Pero desde luego Que ahí funciona mejor Pues bueno Esto es un spot 2x1 ¿vale? Porque lo que vamos a hacer Va a ser subirnos aquí Colocar aquí la melusi Bueno desde aquí podemos Abrirnos ahí agujeros ¿Ok? Para bueno pues para disparar A los que vengan Bueno si es que se Si es que se abre Porque esto se ve que Que lo ha hecho El mejor arquitecto De todos los Rainbow Six Me cago en la virgen Pero esta pared ¿De qué es? Un acero forjado Vale ahí está Entonces lo he dicho Tenéis ahí ese ángulo ¿Vale? Desde aquí podéis Pim pa pum Matar a Peter la anguila Y luego A ver esto Lo ideal sería Hacerse un agujero pequeño Pero bueno Yo lo voy a hacer grande Para que lo veáis ¿Vale? Vamos a reventarlo con C4 Vamos a botear de nuevo aquí Y desde aquí Como veis Si hubieseis hecho el agujero Un poco más pequeño No como lo he hecho yo Podéis enganchar A los que entren Por esa ventana La verdad es que es un ángulo fuerte Podéis hacerlo desde aquí Realmente Pero bueno Yo os lo digo desde aquí Pues también para que subáis La melusi Y porque yo creo que sé Es un ángulo más cercano Y no se lo van a esperar Tanto Vale fijaros Soy atacante Vengo por aquí Vamos a salir a la balconada Vale sí Vamos a salir por aquí mismo Ok yo como buen atacante Vengo Rompo Piqueo Veo el suelo roto Pero ¿Qué? O sea ¿Dónde voy a estar mirando? ¿Aquí? ¿O aquí? Y aquí Que es donde tengo el peligro real Pues voy a estar mirando para allá Y cuando mire para allá Pues desde aquí ¡Pap! Me han volado el cráneo Y más Si entro ¿Ok? Así que ahí tienes el ángulo Realmente sí Podéis abriros aquí también Pero bueno Yo creo que desde ahí Es donde mejor funciona Os voy a empalmar con otro spot ¿Vale? Vamos a venirnos por aquí Vamos a quitar estas dos copitas de vino Vamos a subirnos al sofá Y nos vamos a subir a esta mierda Y ya está Esto es el spot Porque desde aquí Podemos pegarles En la cabeza ¿Vale? Fijaros las balas Donde están impactando Les vais a poder pegar en la cabeza A los atacantes Que rompan esa ventana Y vengan por aquí No se le van a esperar para nada ¿Vale? Van a ver de hecho la ventana abierta Pero fijaros Fijaros donde toca la cabeza ¿Vale? ¿Veis? Que justo las balas impactan ahí O sea que Ojo piojo Porque cuando nosotros piquemos por aquí Nos van a pegar desde ahí Siempre y cuando Eso sí Importante Los atacantes estén Como un pasito para atrás ¿Vale? Si están pegados Pegados a la ventana No les vais a ver Ellos a vosotros tampoco Pero si están por aquí Sí Cuidado No llevéis sombreros Pues por ejemplo Como el de Caveira Que es un sombrero alto No llevéis personajes con sombreros altos Porque entonces Os va a ver la cabecita ¿Vale? Porque es un pixel muy fino Entonces Intentar buscar siempre personajes Que sean pues Más Planos No de coco Digamos Así que nada Aquí tenéis otro spot Y vamos a empalmar ya con el último Y estas niñas haciendo surf A ver Este es un poco complejo Vamos a ver si nos sale Porque este no es fácil Lo que tenemos que hacer es pelar esto Un poquito Para que nos deje subirnos A ver Déjame ahí Cuando nos deje subirnos Tenemos que correr hasta aquí Vamos a cargarnos esto Ok Una vez que estemos aquí Tenemos que ahora correr De hecho os voy a dar un consejo Y es que Intentéis quitar Los libros ¿Vale? Dejar las estanterías planas Y desde aquí Si nos subimos a estos archivos A ver si nos deja Porque ya me he cargado uno Sin querer antes Desde aquí vamos a movernos Y como veis Podemos ir por encima De las estanterías Dios Estos spots me recuerdan A los que subí hace años Que eran muy de este rollo Y bueno Desde aquí vamos a tener Una altura muy buena Para hacer varias cosas O bien romper esto Que madre mía Me voy a quedar sin balas Sin balas a este paso Rompemos esto Para tener este ángulo Que es una salvajada ¿Vale? También podéis piquearlo Un poquito por aquí Si queréis hacia main door Podéis inclusive Si os tumbáis ¿Vale? Y rompéis Me voy a quedar sin balas Si rompéis esto Podéis tener ángulo A la zona de las escaleras Pero bueno Si me voy a quedar sin balas Y no merece la pena ¿Vale? Desde aquí Desde aquí podéis petar Podéis haceros también Aquí un agujer Me he quedado sin balas Ábrete ¿Vale? Podéis haceros aquí Un agujerito Que Tío se puede ser más un lucky Que yo De quedarse sin balas Bueno podéis colocar también Por cierto que no lo he dicho Podéis intentar colocar Bueno de hecho no hace falta Tampoco hace falta irse muy Muy lejos Podéis poneros aquí A ver si me deja esto ¿Me dejas? Vale Podéis colocar Por aquí una melusi Reloj Quita Que voy a colocar una melusi A ver A ver Juego Eh Ahí ¿Vale? Colocamos aquí una melusi Que lo mismo No van a poder golpear Cuerpo a cuerpo Les va a costar ¿Vale? Porque van a venir ¿Qué hacemos Pedro? ¿Cómo la ha puesto ahí? No voy a echar menos Y bueno Ahí aprovecháis Y podéis colocar una melusi También La melusi Va a ser mi main Os lo digo en serio Me está gustando mucho Este personaje Pero bueno Quita que no puedo Vamos a venirnos por aquí Vamos a Subirnos a los archivos Como bien Me cago muy muertos Espérate Vamos a abrir esto Vamos a abrirlo Para que lo veáis bien O nada Lo siento Me he quedado sin balas Tío Se puede ser más desgraciado No se puede ser más desgraciado Pero bueno Si estáis haciendo una idea Fijaros donde están impactando las balas Os hacéis una idea Donde van a llegar Vais a tener un ángulo Desde ahí Hacia esta puerta Que también es Una auténtica pasada Deberían poner un poquito más llevadas En las armas Para hacer spots Así que nada Vamos a Subirnos por última vez Para que lo veáis Es un poco difícil este Yo creo que es el más difícil De buscar Porque hay que hacer demasiado Truquito por aquí El más difícil en defensa Claro Porque luego Bueno Ya os enseñaré uno en ataque Que vais a flipar ¿Vale? Desde aquí Podéis enganchar ¿Vale? Yo creo que va muy bien Este va a ir excesivamente bien Tenéis que tener cuidado con la espalda Eso sí Pero los tenéis ahí a todos Bueno estos son todos los spots Que os quería enseñar Tengo un kilo más de spots De verdad para traeros Los voy a ir racionando Es que tampoco quiero hacer En una semana solo vídeos De spots en casa Porque encima es un mapa Que no ha salido todavía Pero bueno Me apetecía mucho traeros estos Y que tengáis aquí un poquito La primicia De los mejores ángulos Y truquitos Y nada Nos vemos muchachos En un próximo vídeo Chao chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!